¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Me he pillado? ¿Ya has pesado aquí? ¡Uy! Bueno, pues nada, estamos en el Roa 2 aspirando, o sea, Roa 2, holo, ¡pam! Y, pues nada, me habéis pillado aquí, que si estaba mirando movilita, no me he enterado, sinceramente, ¿para qué mentir chicos? ¿para qué mentir? La verdad, siempre por delante Vale, yo soy naranjita todo esto, tengo que meter ahí, y no le doy, muy bien, Drichudur Vale, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale, cuidado, 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 que esa la va a poner ahí ¡Vámonos! Gol, 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 gol Y empieza el primer golito, madre mía, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, llega Drichudur y la remata Ahí estamos, hombre Perfecto Pues nada, estamos en dos para dos, ¿vale? En competitivo, como ya sabe, en el Roa 2 gol Y, pues nada, vamos ganando uno cero, en el anterior capítulo ganamos los dos, o sea, que ya hemos llegado otra vez a Promesa 3 No sé cómo serán los puntos, por ejemplo, para llegar ahora a Promesa 4 Pero bueno ¡Ay, ay! Eso ha sido un poco raro, ¿no? ¡Y la despejamos! ¡Oh! ¡Qué putra! Escúchame, hay que sacarla de esa ahí Voy a explotar un coche No, 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 va, despejala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, 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 vale Pónmela, pónmela, pónmela No, pero ahí no Espérate, espérate ¡Eh! ¡Ay, ay! Es que a veces, digo, tengo la idea, ¿sabes? Digo, en plan, le doy, le doy, le doy, pero que no, ni se acerca Nada, eso huele a gol, vale, vale La he despejado a mi compi y es bueno, es bueno, ¿eh? Vale, yo me quedo aquí vigilando esto Estas cositas ¡Ay, pero tío! ¿Por qué? Por ejemplo, a esa no le he dado, tío Pues es que he pasado rozándola ¡Rozándola! Vale, vale, me la he puesto, me la he puesto perfecta ¡Uh! Otra vez, que ni la he rozado tú Pero tú te... tú ves normal eso Es que de verdad, yo no... Yo hay cositas que no entiendo Vale, vamos a ver Es así, es así Aunque le podía haber dado con la ruletilla Vale, vale, se la traga, se la... Me la pone... ¡Oh! Lo he mandado a la china en vez del balón Y me explota el de graciao A ver, que yo también hago esas cosas, pero... A ver, supongo que ha sido para... ¡Uy, va! Para darle él ¿Y yo para qué salto ahí? ¿Para qué salto? Voy a ir aquí por el nitro Venga, sal, 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 sal Va, 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 va Va, bien, 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 bien Muy buena ¡Muy buena! No sé ni qué he hecho, tío Me he liado ahí Pero bueno, no pasa nada O sea, me he ido para atrás Y cuando le he querido dar Se me ha ido para el otro lado ¡Ay! Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? La vida a veces es muy dura Es muy dura Esto es como en el Rainbow En el Rainbow Estás ahí esperando A que aparezca uno por la puerta De repente Aparece, le disparas Y te mata a él ¡Pues muy bien! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Es en plan No tiene sentido, pero bueno Espera, que no va nadie ¡Ya la pongo yo! Pues no, no la pongo yo A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Esa llegó, esa llegó No, pues no Me la he quitado No, 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 no No tengo, no tengo ¡Despejamos ahí! ¿Cómo se agarran estos coches, tío? Vale, vale, vale Esa puede salir bien Puede salir mal Ha salido mal Pero ahora voy ¡Ah! ¡Ah! Menudo Menudo Pedrolo Balón centrado Sí, sí, es que era más Un balón centrado Que un tiro, tú Y es que no le doy, tío Es que no le doy Vale, cuidado, cuidado Vamos a por el nitro Que no me fío un pelo De esto ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué me ha hecho? Menudo regate A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nitro? Me la han quitado ¡Pound! ¡Venga, hasta luego! Vale, vale Estaba en el mejor sitio O sea, ¿cómo se dice eso? Estaba En el sitio de Indicado En el momento Indicado O sea O adecuado Bueno, no lo sé Bueno, que he metido gol, chicos He metido gol Y ya está 2-1 Vale, un minuto con 30 A ver, le voy a dar de cara Ahí, hombre Vale Voy a poner nitrazo Bien, bien, bien ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver ¿Le va a chocar? No, pues no ¡Bamba! ¡Uy, uy, uy! Llega a entrar esa Y vamos Golaco A ver, ¿qué vas a hacer, compañero? Bien, 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 bien ¡Oh! Le he taponado la salida Espérate Voy a coger el nitro este A ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, 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 vale Mierda, no Se me ha ido, se me ha ido Voy a coger un poquito más de nitro ¡Ay, pero compañero! ¿Qué le iba a dar yo? Bueno, mejor que la ha dado él, ¿no? A ver si la despeja Vale, vale No, no, es que me ha dado él En el último momento, tú Vale Espérate ¡Que la marco de culo! Ni goltereta ni nada, tío Ahí, marcha atrás Ahí, ahí Mira, mira, mira ¡Pam! ¡Para adentro! Buena esa, chicos Buena esa Vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta ese golito Está, está bonito Está bonito Le falta que una Una ruletilla ahí Para atrás hubiese quedado Perfecta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No, no quería jugármela Vale, vale, vale ¡Venga el cuarto, niño! ¡Venga el cuarto! Pues nada 4-0 A ver, me está dando el de mi equipo, ¿no? Venga, voy a ponerle un gracias Pues nada, chicos 4-1 Yo creo que esto está más que ganado Yo creo que sí A ver Es que ¿Dónde está mi compañero? Basto o voy yo Basto Vale, perfecto Vale, vale Vamos a pillar el nitro ¡Venga! ¡Madre mía! Llevo Una manita, ¿eh? Llevo una manita ahí Ya de De golitos, ¿eh? Está bien, está bien Se la Ay, se la ha quitado mi compañero Que mal me sabe Le voy a pedir Le voy a pedir Lo siento Ahí Dejé Así o Se la ha quitado Se la ha quitado Para que mentir O sea, pobrecillo Le he puesto ahí Lo siento A ver, a ver, a ver Y El ¡Ay, ay, ay! Me ha empujado ahí en el último momento Se ha dejado uno de jugar, ¿verdad? Porque No sé No, no No, no Está aquí, está aquí, está aquí Pues nada, chicos Abastecido Avance de logro Un logro y todo Mira, voy a hacer la A mí me gusta hacer esto No, no ¿Cómo se hace? Ahí No, pero espera, en el suelo Ay, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Uf, que ya han tomado guapas, ¿no? No, pero no Pues nada Vamos con el siguiente partidito, chicos Así que Ahora volvemos Vale, chicos Ya estamos aquí de vuelta No llego, no llego No llego ¡Ay, va! Que se queda en el centro, tú Pero vamos a darle Antes de nada Porque creo que estoy solo No, no, vale, vale Es que digo ¿Dónde está mi compañero? Porque tampoco ¡Oh! Gol, 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 gol No, digo Es que tampoco está mi compañero ¿O qué? Vale, vale Nos ponemos por medio ¡Ah! Me la ha quitado ahí Ese sabe Ese señor sabe volar Tú, yo no Pues ya la hemos cagado Pues yo no sé volar A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale A ver Despejamos O sea, la ha despejado el suelo Pero bueno Esta sí que la despejo yo Vale, 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 vale ¡Ah! Que la ha dado ¡Oh! ¡Qué buena compañero! ¡Qué buena! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Le damos otra vez Si, si le das mucho mejor ¿Me queda nueve dentro? ¿Suficiente? No, no es suficiente Voy a coger Vale, vale Taponada perfecta Bajamos, bajamos, bajamos No, no, tío Es que no tenía dentro Si hubiese tenido dentro Hubiese cantado otro rectorio ahí Despeja, despeja, despeja Vale, vale Esa es perfecta Vale, vale Cuidado, cuidado Le tengo que petar Vale, vale, vale Es que no tengo nitro, tío ¡Uy, uy, 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 uy! Remate, remate, remate ¡Ay! ¡Qué poquito ha faltado, tú! Vale, vale Me han quitado todas Y... Vale, vale No, gol, no, gol, no, gol ¿Me ha quitado el nitro? Qué desgraciado Me lo ha quitado Vale, vale Y allí tampoco hay nitro, tío Pues yo quiero nitro A ver, a ver Vale Voy a explotarlo Voy a explotarlo Porque me ha caído más No Vale, vale Buenísima esa No le doy Perfecta Y esa tampoco Más perfecta aún Y eso va a ser gol Por mi culpa Ay, por no haberle dado Lo siento Es no... Tío, me ha llamado noob El payaset ese, ¿no? Me ha llamado noob Buah Vale Ese va a cagar Le voy a meter Q4, tú A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado Despejamos Ay, qué mal le he dado Ay, 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 que casi le doy Vale, vale, a ver Si centra esa Gol, gol, gol Gol A ver A ver, le voy a poner por aquí Eh, noob Tal cual así Así, así, así Así está bien, ¿no? Así Ah, tío, que sí Que... Ay, le he puesto noob al otro Mierda, no quería poner noob Vale, mi equipo Bueno, eh... No pasa nada Así sin querer, ¿vale? Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Ahora, ahora Eh, cuando paremos el este Le voy a poner Noob The other team No, tío Espérate, espera, 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 espera Venga Ay Me ha faltado, me ha faltado Uy, ay, ay, ay ¿Y por qué se ha puesto de equipo, tío? Es que creo Que le he dado a la I Cuando es a la T Para hablar a todos Creo que sí Ay, ay, ay Cuidado, 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 cuidado Vale, vale Uy, 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 uy Espérate Que están muy cerca de aquí Ay, ay, ay Gol, gol, gol Ay Paso de decirle lo del ese A ver, le voy a poner un no pasa nada Eh, ay Ese, ese Uy, me pone otra vez Numel desgraciados A ver, pues me voy a cagar en su vida Me voy a cagar en su vida No, 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 no Uf, buenísima Vale, 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 vale Vale A ver, a ver ¡Oh! ¡Y no le doy! ¡Y no le doy! Normal que me llame noob Es que ahora sí que soy un noob O sea, ahora sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La cámara del balón Mucho mejor A ver, a ver, a ver No, no Se la ha puesto ahí Vale, menos mal Mierda, tío La ha cogido él encima Vale, vale La ponemos ahí Bien, 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 bien Mierda, tío A ver, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Espera, espera Yo bajo a por nitro No, se la ha puesto ¡Oh! Que la ha fallado, la ha fallado, la ha fallado Vale, 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 vale Eh... Bien, 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 bien Gol, 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 gol ¡Buenísima! Buenísima Buen disparo Buen disparo Buen disparo Buen disparo Ay, 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 ay Pues nada, chicos Dos, dos Dos, dos Vale, vale Bien, 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 bien Aún podemos ganar, eh Aún podemos ganar Uy, 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 uy Eh, escúchame Se me ha ido el dedo muchísimo Muchísimo se me ha ido A ver, me voy a quedar aquí Esperando Escúchame ¡Pero otra vez! ¡No puede ser! Le ha salvado a mi compañero Madre mía Eh... Le voy a poner Eh... Buena salvada Vale, cuidado, cuidado, eh Aquí Que defender esto, eh Vale, ya Ya se ha acabado el tiempo Vale, tiempo adicional Tiempo adicional Quien gane O sea, quien meta un gol ahora Gana Vale, vas tú, vas tú Vale, bien, 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 bien Cojo el nitro Cojo el nitro Me la pasas Gol Y se acabó el partido, ¿vale? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Eh Escúchame, tío Soy malísimo Soy Soy malísimo Pero remata esa A ver, a ver, a ver, a ver Eh... Buen disparo Buen disparo Buen disparo Buena, 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 buena Buena esa Pues nada, chicos Partidito ganado He hecho muchísimos fallos En este partido, eh Lo admito He hecho muchísimos fallos Pero bueno, oye A ver, voy a hacer ahora A ver si me da tiempo No, tío No, no me da tiempo Es que es así No, no me da tiempo Uh, qué guay Pues eso sí que me la pongo Es así Vale, pues nada Aún seguimos en Provenza 3 Ya hemos hecho los tres partiditos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós